¡Hola niños y bienvenidos otra vez a DCTC en Español! El día de hoy haremos esta paleta de fruta estrella de Play-Doh. ¡Suscríbete al canal! Ahora trabajaremos en la parte de adentro de la fruta, utilizando este color amarillo opaco. Vas a necesitar cortadores de galleta en forma de estrella de tres tamaños. Para esta capa vamos a utilizar el mediano. Aquí estoy juntando las estrellitas medianas que hemos hecho porque tienen que ser del mismo grosor que la estrella amarilla que hicimos antes. También me gusta presionar las orillas para que queden muy perfectas. Parece que vamos a necesitar una estrella más. Ahora este paso es poner la estrella mediana adentro de la estrella grande. Para asegurarnos de que encaja. Y ahora simplemente tienes que presionar todas las orillas juntas. Así. También estoy apretando más las esquinas porque la fruta estrella o carambola tiene sus puntas aladitas. Así se va a ver mucho más realista. Ahora trabajaremos en la cáscara, utilizando plastilina verde suave. El primer paso es cortar una estrella con el cortador de galletas grande. Arregla las orillas. Y pon la cáscara en la parte de atrás de tu estrella. Una vez que ya hayas puesto la estrella en el centro, asegúrate de alar un poco las esquinas para que todo encaje perfectamente. Ahora vamos a aplanar más plastilina verde clara. Y vamos a tomar nuestro palito para la paleta. Ahora lo vamos a poner encima y vamos a cortar la forma de nuestro palito. Lo despegamos con cuidado. Y ahora vamos a hacer uno más. Y cortamos las puntas en diagonal. Ahora vamos a arreglar las orillas de nuevo con nuestros dedos. Y vamos a poner estas líneas alrededor de nuestra estrella. Presionando muy bien para que se pegue a la estrella. Y también presionándolos para que se peguen a la cáscara. También me gusta utilizar esta herramienta Play-Doh que puedes encontrar en la sección de repostería en cualquier tienda de manualidades. Y nos va a ayudar para quitar cualquier línea que nos queramos. Entonces simplemente la utilizas así. También sirve para agrandar o expandir la plastilina. Para que logremos que la cáscara cubra toda la fruta. Miren, quita todas las líneas. Ahora que ya tiene la cáscara parece mucho más una fruta. Pero necesitas semillas. Y para eso vamos a utilizar plastilina negra. Entonces lo que vas a hacer es una pequeña bolita y luego la vas a ir apretando hasta que tenga una forma ovalada. Y las vamos a poner alrededor como las semillas de una manzana. Tienes que presionarlas para que no se caigan. Para que se vea más realista, haz las semillas de diferentes tamaños. Y aquí lo tenemos, una paleta de fruta estrella. Aunque nos falta un detalle para que sea una paleta. Y listo, acá está nuestra paleta estrella. ¿Ustedes ya han probado la carambola o fruta estrella? Si es así, déjenme un comentario diciéndome qué les pareció. Y si les gustaría ver más videos de comida Play-Doh como este, no olviden dar deditos arriba y suscribirse. Esto fue The City Sin Español. ¡Hasta luego!